Hoy enfrentamos a Pocky versus Pepero. Round 1. FIGHT. ¿Cuál será el mejor? Vamos a averiguarlo. Primero probamos los originales japoneses Pocky. Quiero ver qué tan crujiente está. Es un palito de pan cubierto de chocolate. Y quiero compararlo con su versión coreana Pepero. Se siente un poco más pesado. Más crujiente. Y con un ligero punto de sal en la masa. Para mí, definitivamente, Pepero se lleva el triunfo.